¿Qué se come en Cocina Hermanos el nuevo estrella Michelin de Barcelona? Sentado en primera línea de fuego, ante una de las tres cocinas centrales en uno de los escenarios gastro más bonitos. El de Cocina Hermanos Torres, veo trabajar a uno de los gemelos, Javier. No debería llamar la atención que un cocinero principal le dé a la sartén. Pero ante tanto paseador y director de orquesta resulta llamativo el trabajo manual. Es común a todos los oficios, el jefe no se mancha. En Dos Cielos, el primer restaurante que tuvieron. Había una barra junto a los fuegos donde se podía comer, me senté varias veces y siempre vi a Sergio y Javier Torres enfangados. Dos Cielos era una caja de cerillas en comparación con este establecimiento de 800 metros cuadrados. Abrumadoría desde la fachada, la coctelería, la caja de cristal de la bodega. El comedor sin paredes, tricentésimo sexagésimo de espectáculo con 31 trabajadores. Y los hermanos haciendo de jefes de pista. De domadores, de leones, de cara blanca y de augusto. Cocina Hermanos Torres Tach y Graf Serra. 20. Barcelona teléfono. 934, 100, 20 precio medio, sin vino. 230 euros somos muy competitivos. Dicen. Caos organizado, dicen. Uno da una idea, el otro la toma, se corrigen. Se retan y llegan a un acuerdo. Lo que se ve en la televisión, retornados a televisión española con menudos torres. Es lo que sucede en la realidad. Es ese vínculo propio de los gemelos. Compañeros se pisó durante muchos años. Ahora cada cual con su familia, parejas e hijos, y más separados en lo físico. Un alivio para los interlocutores puesto que antes eran indistinguibles. Indistinguibles. El menú revolución, 210 euros. Que es el que tomo, tiene 25 pases, belleza en el plato y sabor en la boca. De repente. Lo atractivo ha dejado de ser virtuoso y se vira hacia el feísmo y sospecho que lo que revela es la incapacidad del ejecutante. Porque hemos renunciado a lo precioso y aplaudimos el buñuelo y el manchurrón. No reseñar la totalidad de lo comido. Sino que centrar la atención en lo relevante. En el calamar curado, con grasa de buey y madres de sake. Caviar y consome de ave, platazo que comí en otra ocasión, minimalismo en lo visual y una discoteca en la lengua. Excepcional. Lo menos importante es el caviar, dicen. Estoy de acuerdo. ¿Y qué consome? El consome vive, y viva. En la moqueca de mejillones, damas, erizos, buey de mar. Coco y fideos de azafrán. El tiempo de Brasil cruzado con el tiempo de la abuela Catalina. Una fideuá a la brasileña, montada en círculo. En plátana a menudo con una circunferencia. Tricentésimo sexagésimo. Otra vez, una cocina de tricentésimo sexagésimo, panorámica. Catalina está siempre presente y algún día la homenajearán con un restaurante con semilla. Popular. Cocina Catalina como nombre y continuidad. En la cebolla de fuentes sobre un círculo, no quiero repetirme, de trufa y parmesano crujiente. Y aquí sí que repito lo reivindicado en otras crónicas, ¿por qué no quesos locales? Es una crema con liliaceas cultivadas por el padre. Una crema, eso que también está a punto de desvanecerse en el espacio público de comidas. En las ángulas sobre pilipil de ánguilas y ajo negro, me desmayo de placer como un personaje flojeras del siglo VI. Aquí, otra vez el emplatado sencillo, y monocolor. Uno de los mejores ramilletes de ángulas que haya comido. Un taría mil tostadas con esa salsa. En la lamprea del niño guisada con su sangre y vino. Esta que Javier me propone que acepto, sabedor de que la temporada del bicho es un visto y no visto y que es difícil de encontrar lejos de Galicia, es la segunda que como este año. Un educado salvajismo. Y aunque he renunciado al maridaje, por las copas pasan ocho vinos. Servidos y explicados de maravilla por Coldo Rubio y Pablo Sacerdote, de los que también elijo, el Champa Menoy Tlaje. El Saint Josep 2019 de Dardet Riboy Piedra Infinita 2015 de Zuccardi. ¡Qué gran servicio! ¡Qué gran comedor! ¡Qué grandes cocineros tricentésimo sexagésimo de compromiso gastro! El equipo Pablo Sacerdote. Zoltan Nagy, Coldo Rubio, Mohamed Bouffar Chacherradi, Zouair Berrocho, Luis Espinoza. Martí Tomás Pedraza, Cristian Fernández, Miguel Ángel Rico, Verónica García. John Zamorano, Carmen Memoli, Francesco Sansalone, David Ruocco, Javier Blanch. Francisco José Rivero, Azara Muriana, Miai Bobdan, Albert Zivran, Chiara Zaglio. Ana Laura González, Francesc Torne, Randy Manumichson, Oriol Miralles, Christian Brogón. Javier Nieto, Dana Varela, Ana Magrans, María Elena Bailey, Diana Medina y Valentina Stivelj.